Es la receta perfecta para una crisis social y se ha cocinado en Espíritu Santo, al sureste de Brasil, donde las calles de ciudades como Vitoria, capital del estado, han sido literalmente tomadas por la delincuencia. La policía militar de Espíritu Santo está paralizada desde el sábado, cuando comenzó una protesta que reclama mejoras salariales. Dado que los uniformados tienen prohibido hacer huelgas, sus esposas y familiares han bloqueado los cuarteles para impedir que salgan a patrullar. Somos todos familiares que nos estamos ayudando unos a otros. Ninguna institución nos está apoyando, entonces no hay legalidad. Con las calles sin ley, el crimen se ha desbordado. Medios locales dan cuenta de 95 asesinatos desde que inició el paro. Tiendas saqueadas, autos quemados, escuelas, centros de salud y comerciantes han cerrado sus puertas por miedo, mientras el transporte público se ha paralizado casi por completo, dejando a algunos sin forma de volver a casa. Todos tenemos familia, tenemos miedo, queremos regresar a nuestros hogares. La respuesta del gobierno central no se ha hecho esperar. 1.200 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad han llegado a Espíritu Santo para cubrir el vacío que deja la policía local. 2.200 agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad El gobierno y la policía tienen previsto reunirse el próximo viernes para intentar resolver la situación. La Federación de Comerciantes de Espíritu Santo estima que desde que comenzó el conflicto el sábado pasado, las pérdidas provocadas por el cierre y robo de comercios asciende a 1.5 millones de dólares.